No es como que meterlo adentro No, eso no, así no, porque es mucho toco Está muy fascinado Bueno, estaba explicando a él Ah, de que no va a ser de la botella, estaba nos dijera Pero esta vez más, le vamos a poner más ambiente Y que dé risa Entonces ahí con la cara chuca Bueno, está bien porque La chaparra y Monkei Dice lo que a ella le gusta es ver Acción La risa Entonces, vamos a hacer un reto de mujeres Vamos a hacer un reto de mujeres Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La que va a ganar ahí va a ser una Porque lastimosamente retos extremos Ustedes no pueden hacer Y más ellas pueden Las que van a perder, no solo van a perder Ellas se van a llevar una sutisnada Entre todos, supongamos que Dice toca ahorita Viene ella, todos meten la mano, enjuagan bien Aquí ven, en el disney Los enjuagan bien Y una sumaña Un supazón Cierra los ojos Pasan uno, uno por uno Todo es majamanchata Ya Ya me dio mucha suerte Entonces, hagan la luna aquí Pues vengan a hacer otros 3 Mita, mita Todos, todos 4, 4 Entonces, ¿qué? Eddie ¿Va a jugar Manuel así o no? Ah, sí ¿Juega así o no? Que entre Porque Chep estaba diciendo que no Que sea Porque los ganadores Dijo usted Porque los ganadores Vaya Todos, todos Sí que juega la manuela Que solo su sutisnada Que te lleven Aunque sea la sutisnada Que se lleven Ah, vaya Va Va Con agarrar un poquito Entra ahora Ah, va Porque dale un poquito Se le va a agarrar No te vea Me te vea la cabeza Que es justo Va Ahí ¡Gracias! ¡Alto Dios! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, pero la botella ¡Ah! ¿Qué? ¿Al arrojó uno? En medio En medio pasó En medio quedó Si nos pasamos Ve en aquel espacio Que está más recto Eddie O igual se puede Aquí se arreglar La botella ¿Va en el piso? ¡Vámosle con el piso! Sí, es cierto El costal El costal, el costal El costal Rápido Ya va a llover Sí, allá tiene que llover ¿Qué? Sí, allá tiene que llover ¡Todo el piso! ¡Todo el piso! ¡Todo el piso! ¡Todo el piso! No, pues Si no, que entra para barra ¡Ah! ¡Ajá, para abajo! Si no hayan En la casa de yoga Hay que haber más ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para ronda, todos! ¡Para ronda, todos! ¡Para ronda! ¡Para ronda, todos! ¡Para ronda, todos! ¡Para ronda, todos! ¡Ay, sí! ¡Ay, mí, mamá! ¡No le hagas tiempo, mamá! Ahí está. ¡Ahí está, mamá! ¿Qué, hijita? ¿Me salió yo? Ahí no me salió la gente. Ahí no le hagas la gente. Ahí está. ¡Ay, sí! Se calentó, pues. ¡Ah, la bestia! ¿Pasó? 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 Pasó el plumazo. Otra, otra. Norma. Entonces se va a ir de aquí para allá. Ay Dios, la Norma. Debe, debe, mete la mano. Encuadre su mano adentro. Creo que ahí. Mete la mano todos, todos. Todos, todos. Pero no nunca van a terminar. Manchester City. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver aquí. Ustedes antes. ¿Qué? Sí, sí. De este lado se mira que no. Yo veo que sí, pero... Pero sí, la neta sí, papá. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. El cabrón es que hacemos que cae el cabalito. Nunca vamos a terminar. Ah, papá. Sí, dice. Dale, pues. Ay, cuelaga, la chucha. No, 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 no. Ay, cuelaga. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Ajá. Ustedes no le tengan perdón. Agárrenlo. Ay, no. No, no, no. Ya. ¡Mamá! ¡Falta mi mamá! ¿Me mira o no me miro? ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ninguno! ¡Eso sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sópe! ¡Sópe! ¡Créjese! ¡Avanse! ¡Dale hueca a los tres! ¡Como más le tiene adentro! ¡La joya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ayúdame! 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 ¡Mamá! ¡Miradía! ¡Búscalo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No hay mucha diferencia! ¿Qué pasa? ¡No hay mucha diferencia! ¡Ayúdame! ¡Ahí va otro plomazo! ¡Ah! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Pasó! 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 ¡Ahí va un poquito se va a cumplir! ¡Ajúdame! ¡Oh! ¡Ajúdame! 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 ¡Ven! 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 ¡Sin piedad! ¡Santo Dios! ¡Sin piedad! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué? ¡Entra! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!